hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien y a como habrán leído en el vídeo hoy escojo a los ganadores del sorteo de año nuevo a como sabrán tenían una semana para explicar así rapidito tenían una semana para participar hoy es el último día a como verán en el vídeo que les puse aquí en el vídeo les puse cerrado ganadores seleccionado para evitar que se sigan inscribiendo más gente y que no tengan las mismas oportunidades de ganar que los otros así que por lo menos ya por eso le puse así en el vídeo que está cerrada y que ya elegí a los ganadores pero lo vamos a hacer ahorita mismo como verán en aquí les puse aquí les puse esta paginita que se llama youtube random comment picker disculpen que les haya destrozado las orejas con mi inglés esta página es de sandra si dejar así que nos vamos a ayudar de este cosito y de esto para escoger a los ganadores para que sea de la manera más limpia posible así que para que no me digan porque su amiga ella le eligió no lo vamos a hacer de esta manera y así se evitan problemas así que amigos lo que no sé si ustedes ya la conocen o no qué onda entonces lo que yo voy a hacer está grabando lo que yo voy a hacer es agarrar mi dirección de vídeo la copiamos nos venimos para acá y la pegamos y la pegamos aquí vamos a cargar los comentarios como habrán visto hay 107 comentarios vamos a ver qué dice en el vídeo 108 en mi vídeo dice 108 pero bueno aquí está déjame ver qué dice bueno 108 en el vídeo dice porque está en el comentario que yo dejé explicando los paso a seguir así que ya tenemos esto aquí y vamos a escoger al primer ganador recuerden que para que sean oficialmente el ganador o la ganadora tienen que estar suscrito al canal haber compartido el vídeo y haber dejado un comentario diciendo yo participo y quiero el paquete número tal así que el primero en recibir el primer ganador va digamos que va a tener la posibilidad de coger su regalo vamos a ver cómo le hacemos aquí vamos a escoger y el ganador del vamos a ver redoble de tambores cogemos un ganador o ganadora en este preciso momento la ganadora la primera ganadoras es aviflores yo participo hola mi nombre es abigail tengo 12 años el permiso de mis padres quiere quisiera ganar el premio 3 para mi mamá que la quiero mucho y lo compartir por mi twitter chac 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 y si ganara me contactaría a mi email primero voy a ver si esta jovenzuela esta suscrita al canal y lo vamos a hacer aquí vamos a ver si a como ver a esta suscrita eso está bien número 2 vamos a ver número 2 dice que su twitter en la compartió en twitter vamos a verificar esto feliz domingo comencemos el año y está bien voy a poner un me gusta bueno pues así que abigail felicidades sos la primera ganadora y así que el el paquete número 3 ya tiene ganador ya tenemos a abigail aló aló perdón esta aquí la dejo como vamos a hacer para el tercero déjenme pensar bueno aquí lo vamos a poner el tercer ganador quiero agarrar espérenme 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 que si no me enredo la tecnología me come ahora sí ahora escogí esta vamos a bajar donde está abigail 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 bueno saben que lo que vamos a hacer para hacerlo más fácil y no complicarme y así le aviso a esta muchacha que ganó nos regresamos aquí le mando un mensajito a biflores ok aquí mismo y así todo mundo mira que le mande su mensajito un mensajito y eso me envió y eso me envió así todo llamo la mande su mensajito y lo que va a hacer qué es la mande su mensajito que el dedo aclaro que etc Obviamente vamos a corregir estos errores y listo. Adi Flores, ya te mandé tu mensaje. Segundo ganador. Esto lo quito. Segundo ganador, vamos a ver. Espero que no haya escogido el número 3 porque va a ser difícil. Me es Cindy Pascual. Vamos a ver. Vamos a ver si cumple los requisitos. A canal. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, está suscrita al canal. Pero el problema es de que ya está seleccionado el paquete número 3. Así que guardo a Cindy Pascual. Si en un dado caso, Adi no me escribe, no me contesta. En un dado caso que Adi Flores no me conteste, Cindy Pascual será la ganadora del tercer paquete. Bueno, no sé qué pasó y se me cortó. Pero la persona había sacado un comentario donde la persona no entendía muy bien lo que había dicho. Así de que habíamos quedado que Adi Flores había ganado el paquete número 3. que Cindy Pascual había participado, pero que ella había pedido el mismo paquete que Adi. Así que en un dado caso que Adi no me conteste, sería Cindy Pascual quien se lleve el premio. Así que me faltan dos ganadores, dos ganadores para el paquete 1 y para el paquete número 2. Así que volvemos a esto. Disculpen eso de que no sé qué pasó, pero bueno. Aquí va. Paquete número 2 o paquete número 1. Sofía Margarita Muñoz cierra, Sofía, soy, quiero el todo. Vamos a ver, vamos a ver por cualquier cosa, sí, si cumple los requisitos. No, no, no cumple los requisitos porque no tiene nada, o sea, no puedo ver si está suscrita o qué onda, así que lo siento. Ah, gané yo, no, esto no importa, esta es la verdad. Bueno, Adi, ya saliste seleccionada, así que. Tiffany Sánchez, hola, yo participo, me llamo Tiffany, participo por el paquete número 2, sí, soy de Panamá, mi correo, besos de Panamá. Así que Tiffany Sánchez, vamos a ver si está suscrita al canal. Sí, está suscrita al canal. ¿Cómo puedo ver si participaste, si lo compartiste? Tiffany, Tiffany, Tiffany. Bueno, vamos a pensar que sí lo compartió, para no alargar demasiado este video, así que Tiffany, te voy a mandar ahorita mismo un mensaje, no puedo, no puedo mandarte un mensaje, te lo mando aquí. Te lo mandaré después. Ok, Tiffany. Esta, aquí, y tercer ganador, o sea, que para el paquete número 1. Amiga, ahí me encuentro comentarios, no podés ganar todos los paquetes, así que vamos a escoger a alguien más. Nairobi Valera, hola, hermosa, participo desde Venezuela, me encantan los tres, verdad que están muy lindos, todos los paquetes, ya compartí el video, chao, besos. Así que vamos a ver si está, sí. Y si la puedo contactar, sí. Entonces, como Nairobi dice que le gustan todos los paquetes, así que ella va a tener el paquete número 1. Bueno, pues, porque Abby tiene el paquete número 3, Nairobi escogió el otro paquete, bueno, el paquete que quede será para, perdón, ya me enredé, ya me enredé. Ok, estamos así. Así, 3, 2 y 1. Así no se va a montar. Yo le voy a escribir a la chica, así que, este, me encargo de escribirle a todas ellas, para decirles que han ganado. Muchas gracias a todos por participar, realmente me da un gusto que hayan ganado. Y para los que no pudieron ganar o que no quisieron participar, les quiero decir de que tal vez muy pronto cuando llegue, no sé, a los 25,000, voy a hacer otro sorteo o vamos a hacer, voy a tratar de hacer un sorteo diferente a este para que otras personas puedan participar. Así que, muchas gracias a todos los que han participado por los comentarios y todo. Felicidades a las 3 ganadoras. Y les mando muchos besos y les digo hasta la próxima. ¡Chao!